Música Desde la misión de Pueblo Viejo en Caborca, en el gran desierto de Altar, el gran desierto de Sonora, estamos aquí en esta tierra aparentemente inerte, pero que nos devela sus secretos en su subsuelo, ricos minerales que hoy dan empleo a un buen número de gente de la región, esa gran riqueza del agua que se encuentra en el subsuelo y que da vida a los valles agrícolas que exportan sus productos a diversas partes del mundo. En este desierto, en donde la mayor riqueza es su gente, que ha sido forjada y curtida por el esfuerzo, en el desierto no hay nada fácil, por eso hoy al hablar de oportunidades, vemos como una gran oportunidad el unir lo que separó el hombre y que la naturaleza ha integrado como una sola región, unir a la región del desierto de Sonora y del desierto de Arizona, para sacar lo mejor de cada pueblo, para generar oportunidades de mayores y mejores empleos. Nosotros en esta región del desierto, Caborca y el río Altar, tenemos la posibilidad de ser proveedores no solamente de bajo costo, sino también de gran calidad para que esta misma región y Arizona pueda competir de mejor manera. Nos necesitamos mutuamente y podemos hacer sinergias trabajando juntos. Tenemos que integrar la economía de ambas regiones para hacer como era en un principio, una sola región con el máximo de resultados para las familias que hoy necesitan mejores oportunidades de empleo. Muchas gracias.